Hoy vamos a revisar una serie de técnicas para que puedas conseguir las posiciones de sentado, tumbado y de pie mediante señales. Hola, soy Manuel de Canem Service Barcelona, psicólogo, coach y avistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo un link con un vídeo oculto donde te explico los motivos por los que no estás consiguiendo los resultados que esperas con tu perro. Además, te revelo claves súper importantes para que puedas mejorar vuestra relación. Pásate cuando acabes de ver el vídeo. Y ahora sí, ¡vamos! Los ejercicios de sentado, tumbado y de pie son la base de cualquier programa de obediencia, al menos la base de los ejercicios estáticos. Además, estos ejercicios también te van a servir para enseñarle a tu perro a permanecer esperándote en algún sitio. Hoy vamos a ver una serie de técnicas que te permitirán pedirle a tu perro estas posiciones gesticulando, incluso sin hablarle a tu perro. Por tanto, también son técnicas aptas para perros sordos. Vamos a ver las fases por las que has de pasar. Fase 1, el luring. Venga, la técnica de luring consiste en ponerse un premio dentro de la mano y guiar al perro hacia las posiciones. Vamos a empezar con el de pie tumbado y de pie. Aquí le vas a entregar un premio. Le vas a poner otro en la mano. Y le vas a hacer que se vuelva a poner de pie. Esto lo vas a trabajar de manera repetida. Con comida en tu mano le vas a enseñar los movimientos que hay de efectuar. Previarás la consecución de cada movimiento estático. Y también en el regreso al de pie. En esta primera fase crearás trazas de memoria muscular para dar forma a los movimientos. Ahora vamos a crear unos nuevos patrones de movimiento. Desde el tumbado le vamos a enseñar a sentarse. Primero vamos a premiar el sentado y luego lo que haremos será sentarla y premiar el tumbado. Ahora vamos con los patrones de movimientos. Desde el de pie al sentado y vuelta al de pie. Aquí vamos a estabilizar mucho en la posición de de pie. Porque todos los perros tienen tendencia a sentarse cuando están delante de los dueños. Esto también, si consigues que tu perro se quede de pie, va a marcar muchísimo la diferencia con el resto de perros. Porque, obsérvalo, cualquier perro que se pone delante del dueño se sienta. Si consigues mantenerlo de pie mirándote, va a ser muy diferente. De pie. Aquí lo que vas a hacer es estabilizar esta posición. Tirarás para arriba cuando se siente. Le puedes decir que lo ha hecho bien. Bien. Si quieres le entregas aquí un premio. Y lo vas a volver a poner de pie. Y aquí lo vas a estabilizar. Hay más premios aquí que en el sentado. De hecho, incluso en el sentado, cuando lo hayas trabajado unas poquitas veces, no le vas a premiar. Vas a premiar siempre arriba. Los ejercicios de esta fase has de entrenarlos hasta que salgan de forma fluida. Entrenos de entre 5 y 10 minutos serán ideales. FASE 2 En esta fase vas a liberar las posiciones para que tu perro aprenda a aguantar las posiciones hasta que tú se lo indiques. Venga, ahora vamos a poner las señales de liberación. Lo que vamos a hacer es estabilizar mucho todas las posiciones y además las vamos a liberar con una señal. Fíjate. De pie. Te vas a poner un premio en la mano con el perro de pie. Si se te sienta, lo que vas a hacer es no le vas a dejar. Vas a hacer este movimiento para que no se siente. Y aquí le vas a liberar. Le vas, perdón, a estabilizar. La tendencia siempre va a ser al principio, si no tiene mucho autocontrol, tu perro es a querer coger la comida. Vas a cerrar, no le dejas. Cuando se separa, abres la mano. Si viene, cierras hasta que se te quede así. Y en este momento empezarás a estabilizar. ¡Bravo! Esto es muy importante y es lo que va a marcar la diferencia entre la mayoría de los perros y el tuyo. Ya que normalmente los perros que se saben sentar y tumbar únicamente realizan estas posiciones y automáticamente se levantan. Aquí, cuando consigas esto, vas a liberar esta posición. Por ejemplo, con esta señal. ¡Hola! Muy bien. Trabajando en esta fase de entreno conseguirás que tu perro realice las posiciones y las mantenga hasta que tú se lo indiques. Ahora vamos a estabilizar el tumbado y lo vamos a liberar. ¡Vala! Muy buena. ¡Eso! ¡Vala! ¡Súper! ¡Vala! ¡Muy buena! Vamos a estabilizar ahora el sentado y vamos a liberarlo con la señal. Esta fase también has de entrenarla hasta que salga de manera fluida y entrenos de entre 5 y 10 minutos irán muy bien. Fase 3. Ahora trabajarás con la palma de la mano abierta. Ahora ya el perro no va a seguir el premio que tienes en la mano. De todos modos, mi perra ya lo ha trabajado varias veces, muchas veces, el tema este de seguir la comida en la mano, también sabe seguir las señales que le indico con la palma de la mano abierta. Si no es tu caso, puedes empezar primero haciendo luring y después, acto seguido, empezar ya, te quitas el luring, el premio de la mano y vas a empezar con las señales. Yo lo voy a hacer directamente con las señales. Fíjate, de pie. Estabilizo el de pie. En esta fase, tu perro ya no seguirá el premio de la mano, sino que seguirá las indicaciones que le des con la mano abierta. También será el momento de ir cogiendo distancia y hacerlo permanecer en las posiciones hasta que le des la señal de liberación. Como has visto, Lola, al empezar a coger distancia, tiende a dar unos pasitos y acercarse a este amigo. Es un ejercicio que nunca lo hemos hecho a distancia aquí. La solución, ¿cuál sería? Ponerle un arnés, por ejemplo, atarla a un punto y hacerle las señales sin que pueda avanzar. Simplemente tan sencillo como este. No me voy a entretener ahora a hacerlo porque no tengo nada para conclar. Lo sería así. Si quieres ir tomando distancia y que al final te haga el comando desde muy lejos. En todo caso, si quieres o si queréis que os explique cómo hacerlo en un tutorial, las señales a distancia se las puedo montar. Dejadmelo abajo en comentarios. Vamos ahora con el sentado desde el de pie. ¡Guay! Vamos ahora con la posición de sentado desde el tumbado. ¡Muy bien, Lola! ¡Muy bien, Lola! Vamos a hacer el de pie y tumbado con señal de liberación. ¡Venga, Lola! ¡Guay! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Guay! Los ejercicios de esta fase también deberás entrenarlos hasta que salgan de forma fluida. Y otra vez, entrenar entre 5 y 10 minutos será lo ideal. Cuando tu perro y tú consigáis realizar las cadenas de movimientos a través de gestos y mantenerlos hasta la liberación, seguro que os vais a diferenciar mucho de la mayoría de perros que únicamente realizan las posiciones pero no saben mantenerlas. Venga, vamos con la pregunta. ¿Qué ejercicios de obediencia sabes realizar con tu perro y cuáles son los que te gustaría enseñarle? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y antes de despedirme, te recuerdo que en mi web encontrarás otros programas para poder entrenar a tu perro. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Y abajo en la descripción tienes el link al vídeo oculto donde te comparto un montón de cosas que nunca antes he compartido en las redes sociales. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas en tus redes sociales. Y recuerda entrenar entre 5 y 10 minutos cada fase para conseguir ese perro obediente que siempre has soñado. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.